A todos esos televidentes que nos ven y nos escuchan, que Dios os bendiga y os guarde y os fortalezca en medio de tantas pruebas y dificultades que vivimos. No perdamos la fe. Ramón, usted es aspirante a regidor en el municipio de San Francisco de Macorís por el partido Alianza País. ¿Cuál es su propuesta? Gracias. ¿Por qué yo como joven debo de votar por usted? Sí, qué buena pregunta, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? ¿Cuál? Vamos a decir primero el por qué. Porque Ramón Flores, más que político, es un dirigente comunitario, es un siervo de Dios. Yo dirijo una congregación, ya he dirigido dos con esta que dirijo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Esta vez la principal, que es la que está en la calle Sánchez. He administrado cuantiosa cantidad de recursos económicos y humanos, por lo que tengo esa experiencia. Y yo no tengo que prometerle a la gente, esta mañana creo que ustedes hablaban de eso, de los candidatos que prometen hacer, y que tú mismo comentabas, te escuchaba, de los dirigentes que han demostrado que hacen. Sí, exactamente. Entonces, esa es una gran diferencia a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, especialmente a estos que han perdido el interés de ir a las urnas, porque tantos políticos le han quedado mal, le han hablado mentiras, le prometen y no le cumplen. Entonces, hay un segmento grande de la población que ha perdido el deseo de ir a votar. Y yo quiero aprovechar el espacio para motivar a ese segmento que nos dé la oportunidad, que nos dé ese voto de conciencia, de confianza, porque ustedes ya me conocen. Yo soy un dirigente, soy un locutor, soy un servidor, y lo he demostrado en el Gran Vista del Valle y en todos los lugares que he vivido aquí en San Francisco de Macorís. Así que, el 16 de febrero, usted tiene la oportunidad de creer nueva vez, volver a creer, como dice una canción evangélica, ¿verdad? Y como dice ese eslogan que yo tengo, con fe en cada paso, para un ayuntamiento mejor. ¿Qué llevará Ramón Flores al ayuntamiento? ¿Qué hará por el pueblo de San Francisco de Macorís? ¿Cuál será su comportamiento en la sala de regidores? ¿Y qué puede esperar la población? Sí, gracias. Gracias. Mira, Fulvio, para nadie es un secreto que los regidores que hemos tenido en el municipio de San Francisco de Macorís han estado como en una especie de divorcio de la municipalidad, de los protagonistas, de los que tienen que decidir, de los que hay que escuchar. Me refiero a esos presidentes de juntas de vecinos, presidentas o presidentes de clubes de madres, a esos clubes deportivos, donde el regidor, porque tenemos que estar claro en algo, de que la función primordial de un regidor es fiscalizar. Es normal, ¿verdad? Es un legislador municipal que tiene que estar al tanto, ¿verdad?, de cómo se usan los recursos, de qué manera y dónde van y cómo van. Entonces, nosotros creemos, y de hecho tengo ya esa propuesta, Fulvio, de que debe crearse una comisión, que me parece que no existe, de regidores permanente ante las organizaciones sociales, en especial las juntas de vecinos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Por ejemplo, nosotros no nos vamos solamente a dignar a ir a una sesión, que aquí es cada 15 días. En otros ayuntamientos lo hacen mensual, como el de Santo Domingo Este, que es el más grande del país. Tiene 33 regidores y lo hacen mensual. Y aquí se hace cada 15 días. Entonces, nosotros no solamente estaremos yendo a sesiones y ya, nosotros estaremos yendo a los barrios, yendo a escuchar y ver qué nos está haciendo y qué se está haciendo. Y si se está haciendo bien. Y motivar, concienciar a esos dirigentes, para que ellos sean los veedores sociales, porque ellos son una especie de legislador, el pueblo es. Porque el pueblo también debe fiscalizar y vigilar y monitorear lo que hay que hacer, lo que se está haciendo, y ver que se haga bien, y que se le dé seguimiento y continuidad y mantenimiento a las obras que se hacen y que deben hacerse en los barrios. ¿No me entiendes? Ramón, bueno, ¿nos escribe alguien en relación a tu entrevista y a lo que dice? Junior Almanzar dice, del sector Los Jardines, dice, vamos en WhatsApp, tenemos a Junior Almanzar, que nos escribe en relación a nuestro invitado. Vamos a leerle. Y dice, buenos días. Los aspirantes a regidores, si tienen interés de trabajar por el municipio, que lo hagan de manera honorífica. Ahí mismo te pregunto, y si deseas responderle algo al amigo que nos escribe, ¿está dispuesto Ramón Flores a echarse gente de enemiga? Porque es casi así que va a suceder a la hora. Si tú asumes una fiscalización real de lo que está o de lo que pueda suceder, propiamente en la sala capitular o en la alcaldía, denunciarías tú abierta y firmemente todas las diabluras que nosotros sabemos que puedan suceder. Gracias, no tomo café. Enfócalo bien antes de responder esa pregunta. Para guardarlo. Ramón, te tomo un poquito de té, ¿verdad? De té, sí, porque no tomo café. Los mormones no tomamos café. Ah, usted mormón. Sí, la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. Ah, muy bien. Bien, ni alcohol tampoco. Entonces, es interesante la pregunta. Él menciona de hacer un trabajo honorífico. Hermano, es un trabajo. Es un trabajo y hay que dedicarle tiempo. Lo que yo voy a hacer, porque si otros no lo han hecho, esa será una de las grandes diferencias. Usted sabe que yo soy un dirigente y estuve ayer en los jardines y tengo unas imágenes, ¿sabes? Que ahorita vamos a ver en el tiempo que nos queda, por favor. Lo que sí, antes de la pregunta de Carolina, yo voy a ser diferente también. Y lo he dicho ya en otras ocasiones. Entonces, que yo no voy a usar para mí los 16 mil pesos mensuales, 4 mil 500 semanales que le dan a cada regidor para combustible, que a mi manera de ver eso no lo gasta ningún regidor. De hecho, hay uno que ni carro tiene, me dicen. Y le dan 16 mil pesos mensuales para combustible. Un chofer le asigna. Yo no necesito que me pongan choferes. ¿Para qué? ¿Para qué yo quiero chofer? Entonces, esos 16 mil pesos de combustible, en vez de yo usarlo para mí, yo lo voy a usar cada mes para hacer obras sociales en los barrios. Porque tengo tantas gentes que veo que necesitan 20 hojas de zinc, 300 bloques, le están haciendo la casita una puerta para ponerla, o una receta, un tratamiento, pamper, que a cada rato me llaman, y yo le gestiono pamper a la gente. Muchas cosas que no tengo que decir. Pero aparte de esa parte social, Ramón, ¿tú no llevas alguna propuesta que se pueda dilucidar ahí con los regidores, que pueda ser aprobada, que tú puedes influenciar en ello para beneficio de la población de San Francisco? Obviamente que sí. Por ejemplo, el presupuesto participativo, la ley le establece, ¿verdad?, claramente. Eso se ha estado violando. No es consultivo, debe ser participativo. Y por eso te decía, de crear la comisión de regidores permanente ante las juntas de vecinos para darle seguimiento. Entonces, nosotros vamos a proponer que desde la sala capitular también haya transparencia real, que la población tenga la oportunidad de ver y escuchar lo que se dice y se hace, porque van periodistas que van unos cuantos minutos y graban una parte, ¿verdad? Pero yo voy a proponer también que se transmita en vivo la sesión, porque eso es público, ya sea por Facebook Live, por YouTube, puede ser por un canal de Telenor. Pero cuando tú llegas del trabajo, puedes decir, bueno, está grabado, déjame ver qué pasó. Ahí para tú escuchar, quiénes levantan la mano, quiénes no, quiénes aprueban, quiénes desaprueban, quiénes están haciendo bellaquería. Nosotros también estamos indignados. Ustedes ahorita mencionaban los cementerios. Señores, eso da pena y vergüenza de cementerios de Semanín. Es un desorden que hay ahí, ahí no tienen nombre, las entradas, ni las calles, ni los callejones, ni la bóveda tienen números. Ahí no hay una oficina, esa iglesia es un caos. Las oficinas son los bolsillos de los que trabajan ahí. Oye, qué pena, porque se pierden los documentos, porque no hay organización, ahí no hay luces. Si te cogió la noche en un entierro, ahí no hay luces. Eso está feísimo, eso de cementerios. Hay que dignificar los cementerios y que haya seguridad, que haya cámaras de seguridad. Igual que también voy a proponer que haya cámaras de seguridad en el mismo ayuntamiento, porque ahí se han perdido laptop, se han perdido la caja chica y nadie sabe quién es. Se han robado carretillas. Entonces tiene que haber también unas cámaras de seguridad en ese documento. Claro que yo tomé una carretilla prestada y la devolví. Ah, pues acaso. Ramón, nos vas a permitir un segundito para presentar una situación en vivo que se está presentando ahora en Cenoví. Tenemos protesta en Cenoví por el mal estado de las calles. Vamos a conectar con Arismendi La Antigua que está por allá. Buenos días, Arismendi. Te escuchamos. Estamos. Nuestro invitado del día, Ramón Flores, candidato a regidor por el partido Alianza País. Tengo un amigo televidente, Ramón, muchachos, desde New Jersey, Domingo López, que nos escribe en relación a nuestro invitado y dice, buen día, dice Domingo, buen día. Si la gente de San Francisco tuviera conciencia, votaran por el señor, que se ve que es una persona, que es un regidor, que es un señor para regidor, porque sería honesto, es un hombre honesto. Ahí te dice Domingo. Gracias, Domingo. Hoy el que conoce a Ramón Flores sabe que es un hombre honesto, que es un hombre que viene de trabajo. Así es. Mira, es grande la cantidad de personas. Por ejemplo, otro día Carolina me invitó a su programa concluyendo y le agradezco que me dedicó la hora entera a la entrevista. Pudimos hablar abiertamente. Mucha gente nos vio, Carolina, y la gente me llama, me ve en la calle, estoy contigo. Gente que yo no conozco, Yerlán, y me llaman, cuente con mi voto. Yo sé que usted, no tengo relación personal con usted, pero he visto su accionar. Ayer me llamó un señor del sector en los jardines, que hay unas imágenes que yo quiero, por favor, pongan, donde yo no lo conocía personalmente y él me decía ahí sentado en su casita que a él le han fallado tanto la gente de los partidos tradicionales, para no mencionarlo, sobre todo el PLD, prometiéndole cosas y le conseguía votos, 50 gente en un grupo que tiene y han ido por ahí los candidatos de estos partidos tradicionales, le dijo, no, gracias, le ha dicho que no abiertamente y me llamó, fui a su casa y me está dando su apoyo, Ramón Reyes, ahí en los jardines y que va a presidir la junta de vecinos, estuve visitando, esas imágenes fue junto al pastor, pero espérese, espérese, eso es en la ciudad, sí, en los jardines, primera etapa, señores, los jardines es, por el 24, Cristo Rey, después, los jardines, recuerda que estás después de Cristo Rey, después de Cristo Rey, que está a escasos minutos de la ciudad, ese es el pastor de la iglesia evangélica, el señor Mario Pérez Frías, miren señores, esas son las calles, ese sector tiene 20 años, Dios mío, ese sector necesita urgentemente, por ahí tienen que pasar los estudiantes que van al liceo, porque ahí en los jardines no hay liceo, hace falta un liceo a propósito, porque eso ha crecido mucho, ellos tienen que pasar al liceo del sector espínola, entonces, también tienen que pasar estudiantes, cuando está lloviendo, por ahí eso es descalzo que tienen que pasar, llevarse los zapatos en las manos, además, el otro video, por favor, ahí hay un puente que se ha solicitado, que ellos han pedido, porque cuando llueve, entonces no se puede pasar, además de que el problema es de la calle, el otro video, por favor, y tú sabes, Fulvio, quién está haciendo ese puente, la comunidad y la iglesia evangélica, Dios mío, yo quiero que pongan el otro, un minuto, escuchar al pastor, por favor, que es un minuto, que es un minuto, si lo podemos escuchar, por favor, el video del pastor, porque me dolió en el alma ver y escuchar eso, señores, aquí en San Francisco de Macorís, parece que yo nada más le mandé eso, no le mandé el otro, bueno, entonces, los dos, están ahí los dos, donde el pastor habla, es importante, Fulvio, y yo le hago un llamado al alcalde, que por favor, acuda a esa comunidad, el puente, ellos han invertido unos 160 mil pesos, y le faltan, ciento y pico más, ya ellos tienen las dos vigas de los dos lados, entonces les falta el plato, para poder terminarlo, ellos lo están haciendo, que pueda pasar un vehículo. Una pregunta, escúseme ahí, eso, ese sector, ¿cómo se llama? Los jardines, ¿no fue uno dentro del presupuesto participativo para este año? Según me informaron ayer, la alcaldía actual no ha hecho nada ahí. Bueno, pues entonces, hubiera sido importante con relación a eso, porque dentro del presupuesto participativo, las comunidades tienen la oportunidad de elegir sus obras prioritarias, parece que lo dejaron fuera, sería importante preguntarle eso al alcalde. Esa es una prioridad. Sí, porque es una prioridad, y la comunidad lo elige. Eso es lo que nosotros vamos a velar, para que no haya improvisación en el ayuntamiento, sino que se escuche a la comunidad, que sea un ayuntamiento cerca de la gente, para que se tome en cuenta ese tipo de cosas, porque en vez de tú debaratar un parque, que estaba ahí, que podía esperar, ve a hacer ese puente, ve a hacer el acero ahí contiene a esos barrios que no pueden caminar la gente, a firmar esos barrios. Esas son las prioridades, pero entonces, tú no te puedes concentrar en la ciudad, muy bien, la ciudad bonita, y los barrios, y los campos. Esas son las diferencias que hay que hacer en San Francisco de Macorís, y que nosotros, como regidor, bailaremos, y vamos a motivar, ya está en mi parte final, motivar a la gente de que vote en la casilla 8 por Alianza País. Ramón Flores, el regidor, marca la cara de Juan Francisco Tabar, el chino, alcalde, el candidato de mayor capacidad, de honestidad, que tiene San Francisco de Macorís, lo demostró en la firma del pacto por la gobernabilidad, un discurso de memoria, porque es un maestro, es un dirigente, así que, vamos a dar la oportunidad a San Francisco que cambie, votando diferente, votando con conciencia, si le dan dinero, cójalo y vote por Ramón Flores, y vote por el chino Tabarís, anunciarle a la gente, aprovechar. Escúchame Ramón, ahí mismo, aprovechar. Ustedes tienen ya la estructura que va a trabajar por el voto, porque recuerden que el dominicano, no solamente los delegados, sino de ir a buscar a la gente y llevarlo a votar, porque el dominicano siempre hay que empujarlo. El equipo de logística. La mayoría, mira que yo me voy ahorita, entonces hay que darle seguimiento a ese voto. ¿Están ustedes preparados para eso? Sí, vamos a tener los delegados y los equipos, gente que se me ha ofrecido, Ramón cuenta con mi carro, con mi motor, porque me conocen y me están ayudando, gente del exterior también, de los muchachos de Lore, en Massachusetts. Ramón, te vamos a mandar algo para ayudarte, porque ellos ven lo que yo soy y saben lo que yo haré. Así que le anuncio que el doctor Guillermo Moreno García, presidente de Alianza País, estará en San Francisco de Macorís el próximo domingo 26. A partir de las 10 de la mañana estaremos recorriendo algunos sectores de San Francisco de Macorís. A ustedes, muchas gracias al público amado, que Dios les bendiga. Voten con conciencia, elijan los hombres de Dios, que lo vamos a hacer bien, como lo hizo José de Egipto, como lo hizo Daniel, que gobernó también, que tuvo puestos de confianza en los gobiernos y lo hicieron bien porque son temerosos, fueron temerosos de Dios y no se enlodan, no se ensucian, no se contaminan con este mundo malvado, corrupto. y esta tradicional corruptera que tienen los partidos tradicionales, que es momento de cambiar dignamente, verdad, de que el pueblo de San Francisco de Macorís y la República Dominicana tenga hombres y mujeres dignos, capaces, honestos, serios, que vayan a hacer el trabajo a favor de la mayoría, a servirle y no a servirles. Muchísimas gracias Ramón Flores, candidato a regidor por el partido Alianza País, un gran mensaje, una visión diferente y ciertamente necesitamos cosas diferentes, necesitamos gente que se identifique con el pueblo y con las más nobles causas de nuestra gente. Vamos nosotros a conectar con un azar y recordaba cuando Ramón decía, ponía de ejemplo a un discípulo de Dios de que del lodo y que no se enlodó, como que me llegó Reinaldo. Sí, Reinaldo, que te llegó a ti. Te pasó por el lodo y que no se enlodó. Te llegó, no te pasó por la cabeza cuando se enlodó del lodo.